Ok, en este video voy a enseñar como descargar el MetaTrader 4 Voy a poner aquí nombre, apellido Email, van a 4xcuentademo.com Seleccionan el país Ok Ponen el teléfono Y hacen someter, automáticamente les manda un correo Ok, para descargar Con el link de descarga Ok, y hacen download Aprieten aquí download, hacen click Y les empieza a descargar el software De ahí solo tienen que hacer click Para instalarlo, empezar a instalarlo Ponen next Y empieza a descargar el software Este ya lo tengo aquí puesto De ahí cuando abren Aquí van a crear una nueva cuenta práctica de demo Ok, ponen sus datos Dice estoy de acuerdo Y les crea una cuenta de práctica Ok, si miren aquí en operaciones Automáticamente aquí abajo ya tienen 10.000 en la cuenta de práctica Ok, aquí pueden en donde dice gráficos Perdón, donde dice ver lenguajes Pueden cambiarle el lenguaje Si lo quieren en Spanish, Español Si lo quieren en Inglés Aquí en observaciones de mercado Pueden ver todos los pares Y pueden poner click derecho Mostrar todo Todos los pares que negocia Este corredor Ok, si van aquí Por ejemplo Archivo, nuevo gráfico Tienen criptomonedas Que puedes negociar Tienen CFDs Ok, tienen futuros Metales Ciertas acciones Que puedes negociar como CFD Y todos los pares de Forex Ok, así que esto es como Abrir una cuenta de práctica En el mercado de Forex